Bueno, hoy tenemos un vídeo de edición de color y concretamente vamos a tocar el tema de corrección de color. Vamos a ver qué es la corrección de color, en qué consiste y voy a enseñar mi workflow en Premiere Pro a la hora de corregir el color para que nuestros vídeos se vean cinemáticos. Una de las claves para que nuestros vídeos se vean profesionales es que tengan unos colores naturales y que a lo largo de todo el vídeo todos los clips tengan unos colores consistentes. O sea, que no haya un clip que esté muy saturado y el siguiente esté muy desaturado o que un clip se vea muy azul y que el siguiente se vea muy naranja. Así que corregir el color es súper importante. Y cuando hablamos de corrección de color, en realidad estamos hablando de exposición, contraste, balance de color y saturación. Y como siempre digo, todo lo que está relacionado con la edición de color es lento de aprender, porque tienes que entrenar el ojo y eso se consigue a base de echarle muchas horas y editar el color de muchos vídeos. También ayuda a ver muchas pelis o muchos documentales e ir fijándote bien en cómo editan los colores, pero bueno, al final cuando le vas pillando el truquillo es un proceso que incluso acaba siendo divertido. La luz va a ir cambiando porque estoy grabando con luz natural, pero bueno, voy a intentar exponer lo mejor que pueda. Pues va, vamos a ello y os enseño mi workflow. Así es como corrijo el color de mis vídeos en Premiere Pro. Primero de todo, vamos a añadir una capa de ajustes encima del clip que vamos a corregir y nos vamos al apartado de color. Personalmente me gusta trabajar con capas de ajustes en lugar de aplicar los efectos directamente al clip. Creo que así el timeline nos queda más ordenado y así mantenemos el clip original intacto. Así que para trabajar sobre la capa de ajustes debemos tenerla seleccionada. Como veis, al seleccionar el apartado color se nos abre aquí a la derecha los controles de lumetricolor. Aquí es donde vamos a trabajar para corregir el color. Ahora podemos desglosar básicamente en dos partes la corrección de color. Por un lado tendríamos la exposición y el contraste y por el otro lado tendríamos el color y la saturación. La exposición tiene que ver con lo clara o oscura que es tu imagen y el contraste es básicamente la diferencia de valores que hay entre las altas luces y las sombras. Para la exposición nos vamos a ayudar del gráfico de forma de onda. El gráfico de forma de onda representa tu imagen de izquierda a derecha y en el eje vertical tenemos una escala del 0 al 100. 0 significa negro puro y 100 significa blanco puro. Así que si tenemos algo por debajo de 0 no vamos a tener detalle en esas sombras y si tenemos algo por encima de 100 no vamos a tener detalle en esas altas luces. Lo primero que me gusta hacer es bajar los negros hasta que hay algo que toca la línea del negro puro. Luego hago lo mismo con los blancos. Los hago subir hasta que hay algo que toca la línea del blanco puro. Esto funciona muy bien si sabemos que en nuestra imagen hay áreas que deben de ser blanco puro o negro puro. Como por ejemplo aquí donde sabemos que las sombras de la sudadera tienen que ser negras y las altas luces de las nubes del fondo tienen que ser prácticamente blancas. ¿Pero qué pasa si no tenemos ninguna referencia de blanco puro o negro puro en nuestra imagen? Aquí es donde entra en juego el sistema de zonas de Ansel Adams. Ansel Adams fue uno de los fotógrafos más conocidos de fotografía de paisaje y desarrolló un sistema para exponer imágenes que consta de distintas zonas en función de los valores de exposición. Así que por ejemplo en esta imagen lo más claro serían los tonos de piel así que nos vamos a basar en esto. Si miramos el sistema de zonas de Ansel Adams vemos que la piel muy clara está dentro de la zona 7. Así que en el gráfico de forma de onda deberíamos situar los tonos de piel al valor 70. Así es como conseguimos una exposición correcta. Si queremos ver qué valores de exposición tenemos exactamente en los tonos de piel lo que podemos hacer es dibujar una máscara alrededor de la zona deseada y ahora en el gráfico sólo vemos los valores de exposición de la piel. Así podemos ser más precisos a la hora de ajustar. Luego eliminamos la máscara y ya tenemos el plano correctamente expuesto para los tonos de piel. Vale, así es como corregimos la exposición y el contraste de nuestra imagen. Ahora vamos a por los colores. Cuando corregimos los colores queremos que se vean naturales y equilibrados. No queremos por ejemplo que los tonos de piel se vean muy magentas o muy verdes. Queremos colores naturales y en mi opinión creo que corregir los colores es más complicado que la exposición. Como ya he dicho antes para saber manipular bien los colores debemos entrenar el ojo y eso es un proceso que conlleva mucha práctica. Y aún así por mucha experiencia que tengas hay veces que el ojo te puede engañar con los colores. Es por eso que para editar el color nos vamos a respaldar con otra herramienta llamada vectoscopio. El vectoscopio es básicamente una rueda cromática y en ella podemos ver qué tonalidades tiene nuestra imagen. Por ejemplo, si nuestra imagen tiene muchos tonos verdes podemos ver que en el vectoscopio el gráfico se posiciona hacia los tonos verdes. O por lo contrario, si nuestra imagen es muy magenta el vectoscopio se inclinará hacia esos tonos. Como veis el vectoscopio es una herramienta muy potente para conseguir colores equilibrados. En términos de color lo más importante es que los tonos de piel se vean naturales y el vectoscopio también nos ayuda con esto. En el vectoscopio tenemos esta diagonal que es donde deben de estar los tonos de piel para que se vean naturales. Así que para ajustarlos podemos volver a dibujar una máscara en un área donde solo haya piel, así en el vectoscopio solo se nos mostrarán los tonos de piel. Ahora ya podemos ajustar el color de la piel con la temperatura y tinción o incluso manipulando los tonos individualmente en el apartado de curvas HLS para hacer coincidir nuestros tonos de piel con la diagonal del vectoscopio. Una vez hecho esto podemos borrar la máscara y ya tendríamos los tonos de piel correctos para nuestra imagen. Ahora que ya tenemos los tonos ajustados vamos a fijarnos en la saturación. En el vectoscopio cuanto más lejos estén los puntos del centro más saturación habrá en nuestra imagen o por lo contrario cuanto más cerca del centro estén los puntos más desaturada estará en nuestra imagen. En términos de saturación no hay una norma o un estándar que debamos seguir, es más bien una elección creativa. Hay gente que le gusta más un look muy saturado y hay otra gente que le gustan más unos tonos desaturados. Yo personalmente ajusto la saturación a ojo y lo más importante es sobre todo no pasarse. Cuando ajustamos la saturación siempre recomiendo ser muy sutil porque es muy fácil pasarse y luego hará que tus vídeos se vean mal y muy amateurs. También es muy importante que todos los clips tengan la misma saturación así que volviendo al vectoscopio todos los clips deberían tener los colores a una distancia del centro del vectoscopio similar. Una vez llegados a este punto ya tendríamos el color corregido. Ahora tocaré al proceso de gradación de color que es donde le damos el look estético a nuestro vídeo. Este es otro proceso así que haré un vídeo específico para la gradación de color pero así por encima si sois de los que os gusta trabajar con LUTs o presets este sería el momento para aplicarlos. Para ello crearíamos otra capa de ajustes encima de nuestra corrección de color y ajustaríamos el LUT a nuestro gusto. Aquí el orden es súper importante. Primero tenemos que corregir el color y luego encima tenemos que aplicar el LUT para conseguir el look final. Si lo hacemos al revés, si primero aplicamos el LUT vamos a perder parte de la información de nuestra imagen para trabajar y cuando corrijamos el color encima el resultado no va a ser bueno. Así que el orden es primero corregir el color para conseguir unos tonos naturales y luego aplicar el LUT encima para conseguir el look final. Así es como corrijo el color de mis vídeos. Este proceso lo he ido puliendo a medida que he ido creando vídeos y esta manera de trabajar es la que me va mejor a mí. Espero que haya sido útil y que podáis aplicar algo de este vídeo a vuestro workflow. Y nada más, gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto.